Tu HURMAN con sola Eiiiiía Eiiiiiii Un Brasil Un Brasil Roac to Resident Evil 6 Hola muy buenas locos de Youtube Pues si, esta idea muy original Y muy cachonda Vamos a hacer un Roac to Resident Evil 6 Ya esta a punto de salir el juego El día 2 de octubre intentaremos pillarnos los andantes bueno y antes de eso pues queríamos uy se me olvidó de una cosa no podía faltar, ahora os lo explico bueno pues queríamos hacer un rod de todo lo relacionado con el mundo de Resident Evil 6, vamos a ir comentando en el canal y una cosa que ha salido recientimamente ojo niño que mal he hablado hace poco, que ha salido muy hace poco en todas las tiendas de películas, videoclub donde compré las películas, yo me las compro en el media mar si chicos podéis empezar a disfrutar de Resident Evil, la maldición oh yeah, película de animación CG original esto que quiere decir, pues bueno, muchas recordaréis la primera película de Resident Evil, que ahora mismo no me acuerdo como se llama, vaya mierda, esto es lo que pasa por informarte Pedro, bueno Resident Evil, Damnation en inglés la maldición en español pues vamos a hacerlo así, bueno, el precio antes de nada, me lo he comprado en Blu-ray porque en DVD prácticamente valía el mismo dinero vale, en Blu-ray nos ha costado 14,99 ahí lo tenemos y en DVD creo que estaba por 13,99 o 12,99, o sea que por un par de euros más y sin tener Blu-ray, no lo dudéis la calidad de imagen es muchísimo más superior bueno, pues que deciros protagonista de esta aventura es el León al igual que la primera y yo lo que he visto en los trailers están muy bien, están muy animados comentaron, muy importante viene con las voces las voces que aparecen en la película en español son las mismas que las del juego las de Resident Evil 6 que como todos sabéis por primera vez tendremos un Resident bueno, por primera vez después del delanteo del DS ya tendremos un Resident con las voces totalmente íntegras en español y aparte los créditos finales del juego un spoiler, una sorpresa para que todos los veáis tendréis imágenes inéditas de Resident Evil 6 o sea que ya, está producida por Falcon papelorio bueno, pues esto no ofrece mucho wow, que chulada, tío aquí veis wow, que pasada el Hunter los bichos creo que se llamaban Hunter no me acuerdo no sí, o no me acuerdo bueno, aquí está súper bien Resident Evil La Maldición con su caja todo chula el pedazo de Blu-ray y contenido no tiene muchos contenidos de este, sí pone Galería de Arte Toma Falsa ya veremos lo que es el ADN de la Maldición y las plagas organismos de guerra no, orgasmos de guerra bueno chicos pues ya sabéis pronto, pronto muy pronto vais a tener el super unboxing de Resident Evil 6 en el canal y todo lo relacionado con el mundo de Resident Evil lo encontraréis en los canales de los hermanos Consolas porque Pedro Consolas ha un viciado muy viciado así que nada nos vemos en el próximo vídeo like y favoritos si no mando a alguien pues Pedro Cuatro Tiras ¡Hasta luego!